La siguiente de las misiones nos dice que necesitamos reunir anillos flotantes cerca de cascada de la realidad En esta ocasión cascada pues como saben se encuentra justamente en esta zona y de hecho como puedes ver aquí tenemos marcados los anillos En esta ocasión necesitamos un total de 5 y bueno para poderlos conseguir hay diferentes formas Ya sea que vayas al árbol y cuando saben cuando te lanza pues puedes ir volando o que vengas justamente por esta zona de por aquí Y que vayas utilizando los hongos que tenemos alrededor En esta ocasión como puedes ver aquí tenemos uno y bueno pues lo que tendríamos que hacer era básicamente venir a este hongo brincar hasta agarrarlo Entonces ya con eso tendríamos uno En la parte de aquí de la cascada como puedes ver tendríamos otro entonces pues lo que tendríamos que hacer únicamente es lanzarlos Y ya llevaríamos un total de 2 Aquí tenemos un hongo el cual nos va a ayudar a subir y bueno justamente brincando por aquí tendríamos otro más Que bueno aquí pues es difícil a veces el controlar un poco el salto con los hongos Pero pues bueno más o menos para que tengas una idea como puedes ver aquí tenemos otro Ya sea que te subas aquí o que con el mismo salto agarres ese entonces ya llevaríamos un total de 3 En esta ocasión creo que aquí en la cascada como puedes ver aquí habría otro Entonces brincamos y aquí llevaríamos un total de 4 y bueno ya únicamente nos quedaría uno más Que bueno para subir yo también volvería a utilizar los hongos y volvemos a brincar Entonces nos quedaría uno más el cual debería estar por esta zona de por aquí Que si no mal recuerdo debería estar en esta parte de por aquí arriba como puedes ver ahí está Entonces lo que tendríamos que hacer es venir a esta parte del hongo y pues igualmente brincar y agarrarlo O como puedes ver aquí en esta última cascada vamos a tener otro más entonces brincas y lo agarras Entonces la verdad es que hay bastantes opciones pero prácticamente todos los anillos se quedan flotantes Todos los anillos flotantes se encuentran justamente en esta zona de por aquí Entonces ya sea que vengas directamente volando a tratar de agarrarlos o que utilices tanto lo de las cascadas Que son bastante sencillos que como puedes ver en las dos hay O pues bueno vayas utilizando los hongos que tienes en las paredes para brincar y poderlos alcanzar Y de esta forma puedes completar este siguiente desafío